¿Quieres formar parte del progreso, pero estás realmente preparado? ¿Dispones de las herramientas necesarias? Si te incomoda alguna de estas preguntas, te interesará esta noticia. WAPCO, uno de los líderes mundiales de frenado, estabilidad y sistemas de transmisión de la automatización para vehículo industrial, ha lanzado un nuevo concepto de taller que te ayudará a afrontar el futuro con confianza. Se trata de WAPCO Service Partner, una red global de más de 1.800 talleres autorizados por WAPCO para mantener y reparar los componentes y sistemas de WAPCO en cualquier vehículo industrial. Los sistemas de WAPCO están incluidos de origen en los vehículos producidos por las principales marcas. Siendo miembro de la red WAPCO Service Partner, te beneficiarás de una fuerza comercial importante, de su asistencia técnica, de herramientas y tecnologías avanzadas que mejorarán tu potencial de negocio. Cada miembro de WAPCO Service Partner se beneficiará de una formación especializada, acceso al stock de piezas de WAPCO a través de los distribuidores autorizados, acceso directo a soporte y asesoramiento técnico y gestión de las reclamaciones en garantía. Además, tendrás acceso privilegiado a las más avanzadas herramientas de diagnóstico. Hoy en día, los responsables de las flotas exigen mucho a los talleres que les reparan. Esperan excepcionales habilidades técnicas, conocimientos especializados en una amplia gama de sistemas de vehículos y un servicio al cliente excelente. Cuando un vehículo tiene un problema, esperan que el problema se identifique y se solucione con rapidez. Y para satisfacer la demanda de tus clientes con un servicio rápido, es necesario tener acceso a las últimas herramientas de diagnóstico. Como miembro de WAPCO Service Partner, tendrás acceso privilegiado a la amplia cartera de programas de diagnóstico WAPCO que soportan todos los sistemas de WAPCO. Además, obtendrás una solución integral que combina hardware y software de diagnóstico. A través de su asociación con WURTH, WAPCO ha creado el W-Easy. W-Easy es hoy la única solución completa de diagnóstico con todos los programas de diagnóstico preinstalados que necesitas. Para ver en acción el W-Easy, nuestro compañero Jorge Guimera se ha desplazado a Talleres Leandro, en Lozoyuela, Madrid. Hola Jorge, ¿qué nos puedes contar? Hola Mar, estamos aquí con Leandro González, propietario de Talleres Leandro, que lleva utilizando W-Easy con éxito desde hace 11 meses. Leandro, ¿qué piensas del W-Easy? Es una de las herramientas para nosotros que da mucha fiabilidad al cliente, quitas los problemas mucho más rápidos, lo cual, si no lo tienes, no podrías realizar el 99% de las operaciones que hay que hacer, bien sea para freno, para oblería o cualquier otro tipo. ¿Cuáles son las principales ventajas de su uso? Bueno, rapidez, fiabilidad al cliente, que sacan reparaciones en condiciones y si tenemos algún problema, tenemos a Huaco, que llamamos por teléfono y nos soluciona aquellos problemas que nosotros podamos tener alguna pequeña duda. ¿Es fácil de usar? Es muy sencillo, es fácil, no, es muy sencillo usarlo. Lo podría utilizar cualquier niño. Muchas gracias Leandro. Bueno Mar, parece que con el W-Easy la vida del taller se hace mucho más fácil. Gracias Jorge. Siendo miembro de la red de Huaco Service Partner y con el uso diario del diagnóstico de W-Easy, Talleres Leandro hace crecer su negocio y puede mirar al futuro con confianza. ¿Quieres saber cómo te puede ayudar Huaco? Ponte en contacto ahora mismo e infórmate de cómo formar parte de la red Huaco. Hasta la próxima. No esperes más, únete al progreso. Juntos somos el futuro. Contamos contigo.